Aquí voy yo Caminando ¿Dónde pierde ya? ¿Dónde está? Una flor blanca Tan bonita la plantilla Mira esa se cayó el otro y tuvo que ponerla aquí abajo Miren esa también Echando una florecita, está linda Está muy bonita, ya llegué a la casa Mis amantes de lo que ha dado Bueno, sí, yo creo que yo hoy no me levanté tempranísimo Hoy me fui a caminar Así un ratito Felipe vende una guagua negra, Marino Pase Ratito que llegué de caminar Un buen rato, si no quería grabarlo Ahí tengo yo el reguero, señores Del videíto que grabé anoche Para el otoño Ahí dejé todo En el mueble Porque anoche me puse a grabar el video Tenía día que quería grabar el video Pero no había tenido la oportunidad Y hoy, anoche Pues que lo grabé También no me levanté temprano Me fui A caminar Y regresé Ahora voy a prepararle el desayuno Me puse porque se va a trabajar Y le voy a preparar el desayuno Dígame usted De cómo es su día Cómo le ha ido Ay, pero qué productivo es caminar en la mañana Es tan productivo Es productivo Muy productivo Yo me fui Como a eso de las 7 Duré de media hora Más o menos caminando Y fue bien productivo Sentir como el fresquito En los rayos del sol Así saliendo Fue muy bonito Ay, yo te he quedado Desde la ventana Que estoy viendo Estoy viendo Será sol Que está allá en la puerta Así ¿Y qué hace ahí? Regreso que lo choque El gato salió para allá afuera Para el lado de la puerta Él nunca sale Como para la calle Pero está por ahí Por el lado de la puerta Y Ahí están todas las cositas Que Que yo grabé anoche Mareno Felipe tiene una guagua negra ahora No sé si es negra, ¿no? Sí, mírala allá ¿Será él? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es el gato, Mareno? Está bien ¿Te peinaste? Claro Vete con el gato con el gato Ay, yo dije Tantándole a mi esposo Que sí se peinó Dice, dije Claro A veces sí me puso Tú me tratas como que yo soy un niño Que tengo que estar pendiente de todo Tengo que estar pendiente Qué risa me da Así que tú crees que yo soy chiquito Pero tú estás pendiente de mí Ya se fue Déjame ponerme a hacer el desayuno Voy a hacerle un juguito De Una batida de Fresa con mango Ni que de fresa con mango No, de fresa con guineo Maduro No, voy a hacer una batida de fresa con guineo Y también A los chicos la avena Que no puede faltar Y también voy a hacerle Una tostada De pan con Un aguacate Ay, más rico De pan ese aguacate Y un huevo Y un huevito Y nada, mis amantes De este lugar Nos vemos ahorita Miren todas las cositas Que vamos a poner aquí En la casa Para este otoño Miren, ahí está todo Eh, tengo que quitar todo eso Y antes que se despierten los niños Señores Yo di que anoche Déjenme decir Le quería grabar el video Sin que hubiera De que interrupciones Ni nada Pues oye Dilan se durmió Y después despertó Y cuando él Escuchó Como que yo estaba ahí Vino para acá Para la sala Y me ayudó Bueno, tuve que terminar Grabando el video Con Dilan ahí Así que ustedes Van a ver a Dilan En ese videito Ahí hablando Pasándome la cosa Y en algunas ocasiones Decían Que sí, oye Que eso no es todo Y así Pero nada Vamos a Miren todas las cositas Hermosas Que vamos a estar poniendo Aquí en la casita Esta me gustaron Como le dije en el video La encontré en el OLE Cuando fue el otro día Que no Que le grabé un poquitico No tanto Miren, la encontré allá Esta tan hermosa Y esta bella alfombra La encontré en una tienda china También se lo dije en el video Que uno va comprando Las cositas de a poquito No di que así Di que del todo Así de a poquito Hasta que No se va haciendo de cositas Para poder poner En nuestra casita Bueno, esta genada Ahorita estaré quitando Todo esto de ahí Y aquí en el piso Tengo yo Las tazas Que le mostré anoche Y así Ando yo aquí En media Porque estaba yo Eh Esas, miren Caminando los tenis Y la dejé allá afuera Porque no No le entré Porque realmente Caminé por unos lugares Que no estaban muy Como lindos Entonces Cuando llegué Me quité los tenis Y los dejé allá afuera Ahí también Miren Esas ramitas Que ustedes saben Que los del año pasado También se quedan ahí Adonando en nuestra casita Para esta temporada Pues sin más Prémbolo Como decía Mi profesor Cubano Hablamos ahorita Porque voy a Hacer el desayuno Amorita Mis amantes del hogar Los chicos están Duriendo todavía El aro de luz Está por ahí Señora ¿Este acaso está ahí ¿Dónde está? El aro de luz Toda la cosa Ahí que Que le mostré Yo creo que hubiera Un cosita Que me faltó mostrarles Pero más adelante Lo mire Miren Que Amaneció El día Amaneció bien Así fresco Ay Pero yo Qué agradable Señora Caminar en la mañana Pero qué agradable Es caminar en la mañana Sentí como que Se me fue Como un peso Y arriba Y esa brisita Y esa cosa Pero Nada Eh Ay Está entrando una brisita Por la ventana Rica, rica, rica Rica, rica Pues nada La mura Está bonito ahorita Miren mis amantes del hogar Voy a lavar ropita Ahí están todos los porucheros Los niños De la escuela Y voy a aprender La lavadora Aquí El otro día Cuando fui al supermercado Compré este detergente Que es de la marca El supermercado Es súper bueno Tiene un tiempo Que no lo usaba Lo voy a comprar Porque este detergente Porque este detergente Tiene menos olor Que este Miren Este Este Que es de la marca Del supermercado Del supermercado Lo voy a poner aquí En el piso Para estar Lo vas a hacer Compré Este jabón Para fregar Compré Este suavizante De ropa Que también Es más sencillo Que este Este huele mucho De la Suavitel De la marca Downy Esta huele Un poquito Downy Este Bueno No sé Bueno No sé Si Downy Lo leeré Después Pero huele Fuerte Te huele Muy bien Deja un olor Bien bueno A la ropa Pero que para dios Y dílan Que están ahora Con ese tema De la tos Y eso Entonces por eso No puedo No voy a utilizar Este Voy a utilizar Este De la Marca Ole Que un poquito Más suave Igual Deja la ropa Suave Pero Un poquito Más Sencillo Y el jabón De cuava Miren Este jabón De cuava Voy a ponerle Un poquito De jabón De cuava A la lavadora Como dos tapitas Porque este jabón Hace muchísima Espuma Entonces Le voy a echar Dos tapitas Yo siempre lo mido Con esta tapita Para no pasarme De jabón Y también Para no desperdiciar Entonces Voy a tapar Y lo voy a poner Aquí arriba Miren Deliveron de dios Se me está Viviendo A ver Miren Aquí hay otro Otro jabón Bueno Este Este Es Del mismo De esta misma Marca Lo que pasa Fue que yo Lo estuve vaciando Aquí en este pote Porque el galón Era bien grande Y lo estuve vaciando Ahí Y nada Vamos ahora a prender Lo voy a tapar Antes de prenderlo Porque no quiero Que el olor Salve Le dé a dios Que están por ahí Nada más Sacarle como el olor A nuevo Porque están nuevos Estos uniformes O prendí No lo voy a conectar Nada más Para sacarle el olor A nuevo Porque Tiene polvo La tapa Tiene un poquito De polvo La tapa Ahí está Así está Bueno ya Seguimos aquí Ya puso la lavadora A lavar Ahora voy a Recorrer un poquito La casa El aro del mil Lo voy a guardar Que lo dejé ahí A noche Cuando estaba Agregando El dedito Ese que le dije ayer Ah voy a terminar De editar un video Que lo comencé Y también me he terminado Voy a sentarme A terminar Y hablan ahorita Pero Tengo que abrir La puerta Para que salga El olor A detergente Y ahora me siento aquí A editar el video Que No terminé Que ayer 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 Estaba Comencé Pero no No lo he terminado Así me llamo La balita En la casa Lo bajé un poquito Ahora voy a salir Para allá afuera A ver Están como torcidas Y ahí Y nada Ahora voy a salir Para allá afuera A barrer Prefiero como que Todo simplecito Iba a quitar El arroz de luz Pero después dije No déjame dejarlo Porque Tengo que grabar Así lo tengo Que utilizar Voy a pintar Voy a pintar Esto Probablemente Vamos ahorita Más tarde Todavía estoy Con esta ropa Señor Pero voy a pintar Le voy a pasar Un poquito de pintura A esto Voy a aprovechar Que los niños Están en la habitación Y ya Abrí la pintura Voy a abrir Voy a abrir la pintura Mejor dicho Para sacarle De buscar la brochita Y me está Entrando mucha brisa Así se seca rápido Para Ya estar poniendo Nuestra decoracióncita Para este otoño Bueno mis amantes De este lugar Ya llegó la noche Me voy a dormir Que tengan Una feliz noche Mañana les sigo grabando Probablemente Vaya para Jumbo A comprarle Los zapatos A los niños Y nada señores Nos vemos Mañana Adiós Mediante Bye Bueno mis amantes De este lugar Estamos el siguiente día Nos encontramos En la farmacia Comprando medicamentos Ya terminé De comprar Ahora voy a entrar A Jumbo A buscar los tenis Y zapatos De Dylan Para el colegio Yo entré Ahora voy a guardar Los recipientes Que llevo O sea la funda Que llevo En este lugar Siempre suelo Como tirar una fotito Para acordarme Donde fue que yo lo guardé Y así que yo siempre lo hago Y nada Nos vemos Ahora que adentro Esta no tiene el número Pero viene siendo La 39 Uy hay muchísimos zapatos Mira 26 Y mira que lo de Dios Si no lo compré yo aquí Esto le sirven a Dios Y también Ay que bonito Mira esto le tienen que servir A Sarita Mira Papá No Sara ya le compraron Ya Que bonito Este adorno Aquí Miren que bonito Los adornos Miren este plato De pinito Ya tiene ahí Mucha cosita Como ya de una vida Miren esto Hermoso Mira Adila Una regadera Dila mira Dila mira Una regadera De cristal ¿Te gusta? Ajá Ponemos Estas botellas Están bonitas 300 315 Estas sí están bien Ay Estas están más bonitas Que las que venden En el oleo Auxiliares de Sting Que bonito Están estos manteles Dila No te comiences a quejar Me falta todavía Buscarte los tenis Vamos Vámonos Tiene hambre Tú Estamos Miren Qué cortina Más bella Esa sí está bonita Ahí es finita Así Verde Coloreas así Y miren Estos espejos Seguimos Estos son 29 Ah yo quiero uno Que no se ensucien Tanto Pero como quiera Vamos a medírtelo Dilan Dilan Entonces que tú quieres Que te hagan de desayuno Ay miren qué bonita Está en esa plantita Eh Este luna Pobre Eh Mis contenidos Para mi Mis amantes del hogar Ya llegué Estábamos en el yumbo Ay pero es que oscurita Llegué ahora mismo Estábamos comprando La cosita que le hacía falta Hello Mis amantes del hogar ¿Cómo están? Ya neres por aquí Grabándole su voz En el día de hoy O saludándole Mejor dicho Hoy es domingo Y los domingos casi Como que no Miren llegué Toda greña Que me anda en la cabeza Una hormiga Ay Dios mío Por aquí andamos Me lavé el cabello ayer Estaba yo para el Para el yumbo Estaba comprándole Lo último que le hacía falta A los niños Para prepararlo Para lo que es La escuela El colegio Comprando Ya los poquitos detalles Un ejemplo a Dylan No le había conseguido Los zapatos Gracias a Dios Se los conseguí hoy Los tenis de deporte Tanto para Dioses Como para Dylan Se los estuvimos Comprando hoy Yo andaba con Dylan Y Dioses andaba con su papá O sea que nos dividimos hoy Dioses se fue con el papá Y yo me fui con Dylan Porque a Dylan Tenía que medir los zapatos Pero Dioses Como me hice su número Pues entonces Yo se los traje Basándome al número Que ella tenía anterior Entonces lo que hice fue Que le compré Un número más alto O dos números más altos Que el que ella tenía El año pasado Y nada Mis amantes del hogar Comprándole Sí Los cuadernos de Dios Ay Dioses y tú Si tú ves tus cuadernos Son tan lindos Te los voy a enseñar ahorita Los cuadernos de Dios Que su papá me dijo Ven compráselo tú Porque tú más o menos Sabes la temática Como es Porque ahora hay que tener Mucho cuidado Comprándole los cuadernos A los niños Porque hay muchos cuadernos Que tienen muchos personajes Como un raro Así Entonces me dijo No ve cómpralo tú Y fui lo compré Y nada Ya llegué Estamos bien Ya Los libros Tengo que sacar los libros Nuevos para ponerle el nombre El nombre bien Los cuadernos Ponerle su nombre O yo no sé si la maestra Que le pone el nombre A los cuadernos Pero yo Le voy a ponerle El nombre a alguno Porque me gusta Como mandalón Todo con su nombre Porque así No se pueden extraviar Y ya las cosas Que piden Como materiales Y eso Para la escuela Espérate mami No lo saques así Porque se doblan Como materiales así Para la escuela Ya eso No Allá la maestra Se encarga de ponerle Creo que los nombres Y así Para que ya Estén al tanto Que si entregamos Todo lo que ellos piden Saben que en el colegio Piden una lista De algunas cosas Que los padres Tienen que llevar Y eso Me imagino Que ellos le pondrán El nombre de cada niño No sé cómo ellos lo hacen Pero a eso También hay que sacarlo Y organizarlo Para mañana Por la mañana Ya cuando los niños Se vayan para el colegio Llevarle todas sus cosas Faltaban unas toallitas Tienen estos cuadernos De Gaby Mira De Gaby Es Gaby Ay mira De qué personaje este Un gatito O es un conejo Un conejo Mira mami Mira Yo lo veo como una conejita La ve Y estas ropitas Me quedaron como Un poquito húmedas La puse ahí Para que se separen Se separen Y me amanecieron secas La saqué esta mañana Para la galería Antes de ir Me amanecieron secas Estaban un poquito frías Pero en la galería Se secaron Miren Esta era la mochila Que Dios se tenía El año pasado ¿Se acuerdan? La lave muy bien Para cuando se le ensucie La que le compramos nueva Ella la esté usando Mientras que lavamos la otra Entonces está en perfectas condiciones Pero Como su papá quería Que le comprara una mochila nueva Está húmeda Hay que ponerla al sol Para que se seque Entonces cuando Ya se seque Lo estaré guardando Cuando ya se le ensucie la otra Como le dije Entonces esta sería una opción Para que ya no vaya sin mochila O uno no te está Como Ay te de encontrar Ay pri Porque te de encontrarlo Y que uno no esté tan apurado Tipo que el teléfono Se me pone oscuro Desde en cuando No se oye El día está nublado Entonces aquí están Los tenis De Dios Y para deporte La cámara está sucia ¿O qué? Los tenis de Dios Y de deporte Están muy bonitos Estos tenis no pesan naditas Así es que son buenos Para hacer deporte Que no pesen Y Tienen Es como el negro Con cositas rosadas Y la de Dylan Están aquí Que es rojo Es como azul marino Con rojo Miren que bonito Y esto Es para Dylan Para el diario Vivir de Dylan Para la iglesia Para salir Porque ya lo tenisito Que él tiene de salir Ya están un poquito Ya apareados Hace como un año Que le compré Bueno los dos Que él tiene dos Hace mi apóstol Lo compró uno Y después lo compré yo otro Hace un año Cada uno Que están Están buenos Todavía lo que pasa Es que ya Imagínate Dándole guante y guante Entonces esto Se lo compramos Para la iglesia Para salir De vez en cuando Entonces esto Son los zapatitos Del colegio Miren que bonito Muy bonito Los zapatitos Del colegio Lo encontré Como wow Nada más llegué Y hice Llegar y encontrarlos Las meriendas Que estuve trayendo Como cositas Chucheritas Y de vez en cuando Porque eso no Me dique de todo día Eso de vez en cuando Ponerle uno de eso Cuando no le ponemos Una cosa Le ponemos la otra Y así Porque a veces Los niños Ven a otros niños Comiendo esa chuchería Y de una vez Se antojan que quieren eso Entonces Para evitar De que tengan Con la pedidera Y eso Entonces para eso No les compra su cosita Y ellos allá Lo pueden compartir Con los demás niños Y así No se les salen los ojos Como decíamos antes Porque yo no suelo Como comprarle Este tipo de chuchería Para la lonchera Pero sabiendo uno Como son los niños Pues entonces Para cubrirlo en salud Preferimos comprárselo Y de vez en cuando Ponerle uno Y así No dique todos los días Porque yo le compré También fruta Y algunas cositas más Para Que se estén llevando En la lonchera Y nada Galletas Y cosas así Ellos siempre Se van desayunados Ah bueno Por aquí hay un paquete De guay Porque lo pidieron En el colegio Para Ah miren las toallitas Que yo le decía Esas toallitas Las pidieron Mi esposo Las compró Esas toallitas Las pidieron Allá en el colegio Miren Tiene una cosita Que uno lo engancha En la mochila Y creo que la maestra Lo desengancha Para ponerle En la mesita Y cuando yo termina Pues yo me imagino Que lo echan en la mochila Para Para que Los traigan Para que los Lavemos Aquí Y nada Y esto señores Una funda de medicamentos Los medicamentos Que me había indicado La doctora Para Dios Aproveché Que estaba ahí En la farmacia Me había llevado La receta Pues le traje Los medicamentos Para Dios Y para Dylan Dylan La doctora Le indicó Esta vitamina También se le estuve Trayendo Esta vitamina Y otra más Por aquí Andan Ay Dios mío Esta casa parece Una farmacia De tanto medicamento Esta vitamina ¿Eso es vitamina o qué? Carmel Carnicina Ah sí Yo creo que sí Bueno voy a Voy a ver Que lo que es Y esto es para Dios Para el tema De la alergia Y así Pero ya Gracias a Dios Ya está mejorando Pero Aproveché y lo compré Con el seguro Por si Porque saben Que las recetas Se me pueden vencer Entonces si las recetas Se me vencen Pues yo voy a tener Que comprarlo sin seguro Y dije Déjame comprarlo Con el seguro Y tenerlo ahí Aunque ya no estoy tosiendo Por si acaso Y vuelva a toser Pues ya Ella lo tiene ahí Y también le compré Esto Que de igual manera Ella no está De que tosiendo Ni se está Como apretando Pero lo compré Por si se presenta Una emergencia Pues ya yo lo tengo Ahí para nebulizarla Ya la tengo ahí Entonces así que Hay que cubrirse En salud señores Y no deja Vense la receta Y esto otro Sí Eso otro Sí hay que dárselo Que es un Enterogermina A ella le habían indicado Eso Pero hace muchos años Creo que cuando Ella tenía Tres añitos Le habían indicado Esto Entonces la doctora Se lo indicó Y también El Hay uno que no apareció Que es el de los parásitos Eso no apareció Eso es tomado No inyectado Sí Es una ampolleta Diaria Entonces eso también Eso es de la farmacia Y ya Eso fue Lo que estuvimos comprando Y otras cositas Como fruta Y cositas Para que ellos lleven Para la lonchera Y Hay como Cositas para la lonchera Y banana Y no maduro Que a ellos le encantan Le traje bastante De vez en cuando Ponerle una Bueno De vez en cuando No Porque eso se daña De una vez Ponese la sin La lonchera Y nada Mi hija Mente Este lugar Lo guay Porque Dylan Tiene que llevar Para el colegio Están En esa Funda No guay Porque él tiene que llevar Porque le pidieron Un paquete de guay Pero Eso está por ahí Bueno Eso es todo Habla morita Me puso Al parecer Fue Y compró leche Esa leche La trajo Él Y no sé Pues habla morita Y no sé Gracias por ver el video.